Esta tarde, la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador compartió un comunicado en el que se informa que el Departamento de Estado de Estados Unidos mandó a llamar a la embajadora Jean Mainz para que entregue un informe sobre la ruptura de relaciones diplomáticas de El Salvador con Taiwán. Ante esto, el candidato presidencial por la coalición Alianza por un Nuevo País, conformada por ARENA, PCN y Democracia Salvadoreña, así como diputados del Partido ARENA, se pronunciaron. La relación con Estados Unidos es una relación histórica y especial con El Salvador. Es una relación entre países, entre pueblos. Es una relación que si yo, primero Dios, llego a la presidencia, como así creo, y tengo una gran fe en Dios que así será, es una relación que vamos a fortalecer, que tenemos que reconstruir. El Salvador se ha visto impactado, obviamente, por lo que se ha venido dando, pero en mi persona tienen un hombre que busca ser un puente, un puente entre nuestras dos naciones que han tenido una relación por muchos años. Así que mi mensaje a todos los salvadoreños, a los salvadoreños que están viviendo en Estados Unidos también, es que en mí tendrán un hombre que va a estrechar lazos con Estados Unidos y construir algo que nunca se va a poder romper, una relación entre dos naciones. Esa es una situación que pone en tela de duda y en tela de juicio la buena fe con la que este gobierno está tratando las relaciones diplomáticas con otros países. No se puede abruptamente romper relaciones como lo hizo el gobierno de Salvador Sánchez Serén con el gobierno de Taiwán. Nos preocupa sobremanera porque cuando existe una llamada a consulta, una embajadora, es el inicio de una crisis para dimensionar la magnitud de las afectaciones entre ambos países. Y nosotros somos un país que recibe 5.500 millones de dólares en remesas de más de 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos. Nosotros somos el socio comercial más importante de Estados Unidos y Estados Unidos nos compra a nosotros lo que producimos. Pero además de eso, también existe una cooperación no reembolsable en donde Estados Unidos es nuestro mayor cooperante. Es una advertencia al gobierno del FMLN. Se le ha dicho que debe mantener una postura estratégica y de amigos confiables con los Estados Unidos. El FMLN tercamente se ha obstinado en dañar las relaciones con los Estados Unidos. Esto nos hace poner en serio peligro la excelente relación. El mayor mercado de comercio es verdaderamente lamentable como el gobierno de El Salvador ha dañado a este nivel las relaciones históricas con los Estados Unidos. Hago un llamado al gobierno de El Salvador a que cese de inmediato cualquier provocación a un país que ha sido nuestro aliado, nuestro amigo a través de los años. También reaccionó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Cámara SAL, Federico Hernández. Con suficiente antelación lo advirtió la embajadora Jean Mainz. Es decir, no puede venir nuestro gobierno a decir ahora que están sorprendidos con esta situación. Es lamentable que en este momento la embajadora Jean Mainz esté siendo llamada por el Departamento de Estado a platicar sobre si El Salvador puede seguirse llamando una nación independiente, fuerte y democrática. Seguimos sin entender por qué el oficialismo no se dio cuenta a tiempo que esto podía ocurrir. Da la impresión que todavía podemos estar a tiempo, pero mucho me temo que la reacción de parte del gobierno va a seguir siendo minimizar este tipo de situaciones y no podemos minimizarlas, no con nuestro principal socio comercial, no con esa cantidad de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Yo le haría un llamado al gobierno de El Salvador a que seamos muy prudentes, que nos demos cuenta de que estos llamados de atención todavía nos permiten un margen de maniobra prudencial para poder manejar mejor esta situación. Por su parte, el diputado del PCN, Mario Ponce, y el diputado Guillermo Gallegos de Gana fijaron su postura ante el tema. No medimos las consecuencias, que nuestro mercado natural, que sobrepasa el 80% es el mercado norteamericano. Que nuestros compatriotas, que sobrepasan los 3 millones de salvadoreños, los que son ciudadanos, los que son residentes, los que tienen permisos temporales, se podrían poner en peligro. Hoy vemos que este llamado, obviamente, es para hacer las consultas y cuando se llama a consulta a un embajador, es para revisar las relaciones diplomáticas. Y sí, vale la pena seguir o mantener ese vínculo y ese trabajo mutuo de cooperación entre países. Ya se había advertido que podía haber alguna consecuencia. Es de esperar, lógicamente, que pueda haber algún resultado no muy positivo para nuestro país. Nosotros como Gana y personalmente hemos lamentado esta decisión, que para nuestro juicio ha sido errónea por parte del gobierno de El Salvador. Ojalá en un futuro podamos restaurar las relaciones con China-Taiwán. Pero hoy por hoy habrá que esperar qué es lo que sucede con este llamado a consulta que ha habido con la señora embajadora y qué es lo que ella va a comentar después de que rinda su informe con respecto a esta consulta. El gobierno de El Salvador decidió romper relaciones diplomáticas con Taiwán el 20 de agosto del presente año, con el fin de entablar nuevas relaciones con el gobierno de China comunista. Además, junto a la embajadora de El Salvador, Jean Mainz, el Departamento de Estado norteamericano también citó al embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, Robin Bernstein y a la encargada de negocios de Estados Unidos en Panamá, Roxanne Cabral. Alex Lemus, Noticias Cuatro Visión.